¡Aleluya! ¡Aleluya! y recordamos, hermano, que cuando Cristo va a venir, hermano, va a venir las tortillas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto pasa, hermano, siempre. Santo, pero ¿sabes una cosa en la nombre? No, 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 no. bendito sea el nombre del Señor Jesús viene en las nubes dice este canto amén, hayamos hecho creemos que Jesús viene en las nubes al fin, aleluya Jesús es con nosotros aleluya, Jesús viene en las nubes a ver, dice así aleluya, Jesús viene en las nubes No puedes levantar, si tú no te preparas, de ti te quedas De tu piel, de tu piel, de ti te levantar Si tú no te preparas, a ti te quedas Si tú no te preparas, de ti te quedas Si tú no te preparas, si tú no te preparas De tu piel, 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 de tu piel Si yo fuera el rey señor, quiera mi amor, me pisa el amor Si yo fuera el rey señor, quiera mi amor, me pisa el amor Si yo fuera el rey señor, quiera mi amor, me pisa el amor Señor, quiera mi amor, me pisa el amor Si yo fuera el rey señor, quiera mi amor, me pisa el amor Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria sea el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Gloria sea el Señor! ¡Toma esta suerte para los hermanos! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! Bueno, pues le decimos las manos a men a sus servidores, de manos a men somos del estado de Puebla México, hablan mexicanos aquí ¡Yalce la mano! ¡Que me queda con ganas del camino, no tengo miedo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aberá hermanos de Guatemala! ¡Hermanos de Chavines! ¡Del Salvador! ¡Honduras! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Aberá de Argentina! ¡Aleluya! ¡Aberá hermanos chilenos! ¡Aberá hermanos chilenos! ¡Aberá hermanos! ¡Bueno hermanos de la Nación! ¡Que vengan! ¡Dice! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! ¡Gloria sea el Señor! ¡Feliz hermanos! ¡Aleluya! Hay una avanza que cantamos, hermano, que dice 365 días, hermano, amén. Aleluya, son días de lucha, de pruebas, hermano, pero con todo ello, el Señor sigue la verdad, hermano, amén. Así que se creen que en tercera avanza, así que esta fue una, hermano, amén. Gloria al Señor. ¡Suéltame a todos, Luis! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias señor, muchas gracias Gracias